Esta es la línea de robots Yamaha de actuadores lineales. Hay tres modelos en la familia de robots lineales Yamaha, serie Flip con servomotor, serie Transervo con motor de pasos y la serie Phaser con motor lineal. Yamaha también ofrece un sistema preconfigurado de múltiples ejes denominado serie XYX. Cada modelo tiene características únicas. Tanto serie Flip de un solo eje como la serie XYX de ejes múltiplos emplean una guía de arco circular de cuatro filas y dos puntos de contacto para capacidad de carga de momento más alta. Este mecanismo tiene mejores características que una guía de arco gótico de dos filas de cuatro puntos de contacto convencional en la capacidad de carga de momento y resistencia al desgaste. Como la mayoría de los robots de Yamaha, estos actuadores lineales emplean el resolver para la detección de posición. Con su sencilla estructura mecánica sin circuitos electrónicos u ópticos, la resolución ofrece una detección de posición confiable en ambientes hostiles, como el polvo, niebla de aceite o vibración, en comparación con el sistema codificador óptico. Un simulador de cálculo de vida está disponible en el sitio web de Yamaha para su conveniencia. La serie Transervo es nuestra respuesta para el reemplazo de bajo costo de aplicaciones neumáticas. Operado con un motor de paso, Transervo proporciona rendimiento de lazo cerrado para servomotor. Nuestra más reciente incorporación es la unidad conductora de tren de cursos TSSD. Esta es la serie de actuador de motor lineal serie Phaser. Su máxima longitud de carrera es de 4000 milímetros sin reducción de potencia de su velocidad. Tiene una velocidad máxima de 2500 milímetros por segundo y una repetibilidad de más o menos 5 micas. Además, varios deslizantes se pueden colocar independientemente y operan en un marco. Esto mejorará el tiempo del ciclo y la eficiencia del espacio. La serie Flip ofrece tornillo de bolas, correo de transmisión y robots de motor hueco. Puede elegir entre nuestra amplia variedad disponible de 6 tipos y 29 modelos. Este es nuestro sistema reconfigurado del motor lineal. la ciclo y una sedancia con múltiplos ejes. Entributo de mensajes. Se телефota, botx. kleineras con múltiples ejes. La serie X YX, antriodea, neg groundwater, Se IRON segundo decida. serie X Yن, que tomó son lasajas con múltiples ejes. Si usted no ve la opción perfecta, por favor, abre con nosotros. Hacemos diseños personalizados. Representantes de Yamaha estarán encantados de ayudarle con cualquier pregunta de aplicación. Usted se sorprenderá al ver cuánto un robot de Yamaha puede ofrecer. Gracias por ver el video.